que tal hermanos de boxeo inmortales como se encuentran es un gusto estar aquí con todos ustedes para darles la información que vivimos el día de hoy si 12 de octubre del 2024 que es un día muy importante y muy relevante para el mundo del boxeo vivimos la pelea de arthur beterbiev en frente de dimitri bivol unificación de títulos de las 175 libras hubo sólo un ganador y ese fue beterbiev con tarjetas de los jueces 114 114 115 113 y 116 112 así que gana por decisión mayoritaria y bueno es el rey de las 175 libras semi completo así que él se queda con todos los cinturones y bueno felicitar a ambos boxeadores que dieron un gran espectáculo fue una pelea muy buena vimos tanto de un lado como del otro vimos un lado mucha técnica mucha velocidad e inteligencia y vimos por parte de beterbiev aguerrido yendo hacia el frente pegada aguante fue una combinación de muchas cosas en este bonito deporte que al final bueno nos regalan solamente un campeón del mundo y es beterbiev por primera ocasión en esta división solamente hay un boxeador que barre que barre con todo y bueno fue arthur beterbiev yo quiero decirles que mis tarjetas fueron 115 113 a favor de bivol para mí el ganó el combate y los jueces vieron otra cosa es válido fue una pelea cerrada puro pudo para mí en lo personal haber sido un empate tal que ganara el beterbiev no lo creo creo que un empate no me hubiera molestado eso no me hubiera molestado un 115 113 a favor de él híjole por ahí hubo un round cerrado y yo aún así se lo día a beterbiev no sé cuántos round cerrados vieron los los jueces y un 116 112 que fue el de polonia el juez de polonia como que no el glen felma de eeuu fue ese 115 113 y para mí el más coherente y el de los huevos el que sostuvo y dijo lo que estoy viendo eso es fue el de españa que él dio 114 114 y por eso estamos haciendo este vídeo porque quiero que ustedes pongan sus comentarios quiero que me digan qué es lo que piensan de qué fue lo que pasó si ustedes vieron la pelea díganme realmente aquí en los comentarios si ustedes creen que ganó beterbiev o ustedes creen que ganó bivol o consideran que fue un robo para mí un empate hubiera sido lo mejor robo tal vez sería una palabra que hemos visto mucho en el boxeo que ante la apreciación de nuestros ojos decimos caray si mucha gente lo vimos vimos ganar por ejemplo a bbol y en las redes sociales todo mundo dice que bbol bbol entonces por ahí podríamos decir que tal vez es un robo no pero si fue una pelea pareja hasta cierto punto una pelea durísima aunque no vimos la mejor mejor versión de un artur beterbiev pero es que también enfrente estaba un bbol con una gran técnica con una gran movilidad de 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 piernas increíble la verdad la forma a mí me encantó lo que vi de bbol desde el principio hasta el fin obviamente por ahí en algunos rounds me lo abrumaron porque la presión constante de beterbiev el golpetejo la pegada que tiene es espantosa y bbol se veía que le dolía no así que por eso hacemos este vídeo quiero escucharlos quiero leerlos más bien perdón así que dejen sus comentarios y pues qué más les puedo decir ese es el resultado bbol muy sereno arriba del ring me gustó la forma en cómo reaccionó ante el resultado en la entrevista dice yo di lo mejor de mí obviamente quiero una revancha en mi sueño ser campeón unificado felicito mucho a beterbiev y la decisión de los jueces pues ahí está y ante eso yo no puedo hacer nada no la verdad es que muy muy inteligente muy cerebral yo lo dije desde un principio para mí ganaba un beterbiev por la vía del knockout porque creí que iba a darnos un poquito más porque insisto le hizo falta en los últimos dos rounds atacó 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 y si así hubiera sido constante desde el principio creo que eso hubiera sido la historia hubiera sido otro pero no fue así gana por la decisión mayoritaria y pues yo lo sostengo era mi favorito por la pegada pero le faltó la verdad es que más empuje le faltó tirar un poquito más de golpes pero también lo neutralizaron con el jab con el movimiento con el contragolpe de parte de bbol no no fue cualquier pelea fue muy cerebral fue un combate la verdad es que donde las esquinas tuvieron que modificar y estar ahí al 100% con sus boxeadores no así que podríamos platicar y decir tantas cosas pero nos iríamos una dos tres cuatro horas con ese tema sin embargo este ese es el resultado felicidades a los dos boxeadores lo hicieron muy bien para mí ganó bbol y el reconocimiento es para ambos por la gran pelea que dieron porque al final se dio esta unificación porque lo estuvieron buscando y después de muchísimo tiempo pues aquí está un rey en las 175 libras así que dejen sus comentarios y bueno pues si les gusta este este vídeo denle like compártanlo y si son nuevos gracias por suscribirse activen la campana de notificaciones y bueno al final de este vídeo voy a dejar unas recomendaciones de otros vídeos para que también los puedan ver pues yo me despido banda pues muchísimas gracias mi nombre es adelfo jarkin nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo hasta luego